Mac prince dije que hace el ja ja, pero es que así me lo muestra y lo hace parameter ¡Una! ¡La misma! ¡La misma! ¡Esa es la misma! ¡No es la misma! ¿El que dice? ¡Ale! ¡Quita ropa! ¡Esa es! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vámonos! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Pero no, no! No, es para tapas, es para tapas, es pa pa! ¡Papá! ¡Cójo! para que ensayaron ayer? para que ensayaron ayer? para que ensayaron ayer? es que son las fuerzas mundadas ayer vino igualito no no, ayer no hicieron nada prácticamente todo va a ir por bien va a ir por bien eso no es para correr es que esto es una mundada a huevo vamos a ir a a este